¿Qué declaraciones son de él? Tanto la Contraloría Interna de la Secretaría como la Dirección Jurídica son dos instancias que operan internamente de manera autónoma, no reciben ninguna instrucción del secretario ni de ningún otro funcionario. Su tarea es estar revisando permanentemente y haciendo sus evaluaciones y auditorías internas para asegurar la correcta aplicación de los recursos y también para asegurar el cumplimiento de todos los funcionarios. En estas dos unidades, en nuestra Contraloría Interna, igual que en la Unidad de Asuntos Jurídicos, hay muchos, muchos casos, muchos casos que están en proceso. Hay muchos casos de sanciones administrativas, hay casos relativos a trabajadores que han incumplido, hay casos relativos a faltas, hay casos relativos a algunas omisiones menores. Y la ley no nos permite divulgar los datos personales de ningún trabajador, ni tampoco nos permite divulgar ni señalar cuando estos casos están en proceso. La ley no nos permite divulgar datos personales ni señalar a ningún trabajador cuando está en proceso de alguna sanción o algún caso está en proceso al interior de estos dos órganos o ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Insisto que tenemos muchos casos en proceso, le corresponde a la Contraloría Interna, le corresponde a la unidad jurídica de la Secretaría y la ley no nos permite divulgar datos de los expedientes de nuestros trabajadores, no nos permite divulgar datos personales.